La selección de Rusia no mejora definitivamente, son unos anfitriones de la próxima Copa del Mundo. Cayeron frente a Brasil en esta jornada FIFA, pero ayer también cayeron frente a Francia, 3 a 1. Ahí estamos viendo la goleada de la selección de Francia, Mbappé, uno de los héroes de esta jornada, marcó dos de los tres tantos del equipo de Francia, muy buena la definición por encima de la barrera, mal el equipo ruso que definitivamente no hace pie, como para pensar que puede ser un gran protagonista de esta próxima Copa del Mundo que la van a organizar ellos a partir del mes de junio. Cayeron frente a Brasil la pasada semana en esta jornada FIFA también como local, y ayer obviamente fue Francia que los acudió, aquí está el único tanto del descuento que llega para el equipo ruso, que al final termina perdiendo en casa 3 a 1, frente a un equipo francés que había perdido como local frente a la selección de Colombia la semana pasada, el día viernes, y que obviamente hoy gana como visitante al anfitrón. Mbappé nuevamente metiendo la pelota por entre las piernas del portero del equipo ruso, y de esta manera consolidaba una victoria como visitante Francia por 3 goles a 1. Gracias.